Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la pandemia y específicamente el impacto que tiene en los pequeñitos. Ya revisamos en un video pasado, que les dejo en el enlace en la parte de arriba, los síntomas que van a tener los niños en cuanto a la infección por SARS-CoV-2, el virus que está causando la pandemia de COVID-19. Vimos que la mayoría o digamos son una población de relativamente bajo riesgo, aunque pueden tener algunas complicaciones severas como síndromes inflamatorios multisistémicos y también por supuesto pueden fallecer de nuevo. Ya vimos porcentajes y números y demás. Sin embargo, hay otro aspecto de la pandemia que por supuesto es extremadamente relevante y este es el punto de la salud mental. A fin de cuentas, los niños van a tener muchas veces interacciones y contacto social principalmente en la escuela y por supuesto sabemos que en muchos sitios las escuelas están cerradas por supuesto por la protección física y el bienestar físico de los niños, de la familia, que de pronto los niños pueden estar en contacto con población de riesgo y por supuesto en general de la humanidad porque ya sabemos que si un niño se infecta puede tener variantes que sean de riesgo y que de pronto ya generen resistencia a vacunas o tengan mayor transmisión, etcétera, etcétera. Por muchas razones las clases se han suspendido en muchos sitios. Eso ha limitado el contacto físico de los niños y los ha sacado de la rutina que ya tenían y con la cual tenían sus vidas normales. Hoy vengo a platicarles acerca de un metanálisis. Por supuesto recordaremos que un metanálisis es cuando investigadores agarran muchos estudios clínicos de diferentes partes del mundo para concentrar una población muy grandota y determinar qué está pasando con una población y es justamente lo que hizo la doctora Nicole Racine el 9 de agosto que publicó un metanálisis incluyendo 29 estudios de muchos sitios del mundo en el que se incluían a 80,879 personas menores de 18 años y específicamente evaluaban tanto la frecuencia que tenían de depresión, de ansiedad e incluso de ideación suicida o de intento suicida que tenían estos pequeños. Seguramente esto no será sorprendente, pero esencialmente encontraron que la frecuencia de ansiedad y de depresión esencialmente se duplicó de previo a la pandemia a cuando ya estábamos en la pandemia. Antes de la pandemia se reportaba una frecuencia de 12.9% de depresión en menores de 18 años y 11.6% de ansiedad. Básicamente antes de la pandemia estábamos en niveles de 12.9% para depresión y 11.6% para ansiedad y una vez que ya hicimos la medición o se hizo la medición durante la pandemia se encontró una tasa de depresión de 25.2% y ansiedad de 20.5%, esencialmente duplicándose el nivel que teníamos prepandémico comparado con la pandemia. Ahora, algunos puntos importantes a mencionar. La edad promedio en la cual ellos obtuvieron los resultados era de 13 años. Era un poquito más mujeres que hombres con un 52% y justamente este estudio encontró que mientras el estudio incluyera mayor porcentaje de mujeres, había un mayor porcentaje de depresión y de ansiedad. También de manera muy específica encontraron que mientras más tiempo hubiera pasado de que hubiera pasado o empezado la pandemia, mayor era la frecuencia y la prevalencia de este tipo de patologías de la salud mental. Además, mientras más años tuviera la muestra, los pacientes que estuvieran incluidos en el estudio, también mayor frecuente era la depresión y la ansiedad. Esto nos parece indicar que los niños, mientras más grandes son, por supuesto, más están sufriendo este impacto del cambio en sus rutinas diarias, en ver a sus amigos, a sus maestros, etcétera, y mayor es el impacto, por supuesto, que les está generando la pandemia. También pareciera, por estos datos, que las mujeres son un poco más susceptibles que los hombres a presentar depresión y ansiedad debido a la pandemia. De nuevo, no son datos absolutos. El estudio no está diseñado para ver esta diferencia entre mujeres hombres, pero como en los estudios en los que había más mujeres había más frecuencia de depresión y ansiedad, pareciera que ahí hay algún tipo de relación. Importante también notar que algunos otros estudios, esto no está incluido en el principal metaanálisis que les estoy presentando aquí, pero otros estudios han encontrado que la frecuencia con la cual aceptaban en urgencias o llegaba a urgencias un paciente con ideación suicida o intento suicida se triplicó del 2019 al 2020. De nuevo, especialmente en pacientes jóvenes y pacientes femeninas. Entonces, por supuesto, todos los estudios los van a poder checar en la descripción del video para que se metan y vean los números ustedes específicamente. Pero de nuevo, pareciera que las niñas están siendo más afectadas que los niños y pareciera que están presentándose más, incluso con estas complicaciones graves de la depresión y de las enfermedades mentales. Ahora, ¿por qué podría suceder esto? Esto no es algo que el estudio buscara o hubiera encontrado. Sin embargo, hay muchas causas por las cuales puede llegar a aparecer. Ya mencionamos algunas, el aislamiento social, la falta de contacto con amigos, con maestros, con redes de apoyo. Muchos sitios en el mundo, las escuelas es donde los niños van a obtener su revisión de salud mental, hablando con maestros, con coordinadores, por supuesto, con médicos dentro de las escuelas. Hay muchos otros sitios en los cuales la escuela no está fungiendo como este lugar para cuidar la salud mental. Sin embargo, hay lugares en los que sí, y esto podría también aunar a la carga de la enfermedad que están presentando. Por supuesto, también tenemos la parte económica. Los niños que están en sitios con problemas económicos, y esto también ya lo hemos platicado en un video en el que analizamos la salud mental durante la pandemia, que les voy a dejar en la parte de arriba para que chequen. Eso fue lo que se vio. Los problemas económicos eran una importante fuente de estrés y, por supuesto, también de depresión más adelante en las familias. Mientras más avanzó la pandemia, más limitado estaba el dinero y eso llevaba de nuevo a la aparición de enfermedades mentales. Además de, de nuevo, incluso la parte biológica en la cual muchas personas perdieron familiares durante la pandemia. Millones de personas han fallecido debido a la infección de SARS-CoV-2 y eso, por supuesto, también nos genera ansiedad, nos genera depresión, ver las noticias y saber que hay tantos casos y que se está expandiendo y las nuevas variantes y toda la información que aparece. Todo eso es una gran carga mental y emocional para cualquier persona. Los adultos también nos hemos visto afectados, pero para los niños es igualmente una gran, gran carga. Ahora, además de la limitación que tiene el estudio de no decirnos específicamente por qué era que los niños y niñas están teniendo depresión y ansiedad, otra es de dónde vienen los estudios y específicamente, de esto no les sorprenderá para nada, pero prácticamente ningún estudio venía de Latinoamérica. Ahí había algunos, pero la gran mayoría de los 28 estudios que se han realizado para este metaanálisis no eran de Latinoamérica y entonces no necesariamente representan la realidad de nuestros niños y niñas. Por supuesto, no esperaría yo que fuera extremadamente diferente, incluso en algunas comunidades, yo esperaría que fuera más alto que este veintitantos por ciento que nos están reportando, simplemente por que comunidades más marginadas fueron impactadas de una manera más extrema por esta parte de la pandemia, la confinación y por la falta de atención de la salud mental que han tenido toda la vida y por supuesto, durante la pandemia solamente ha empeorado. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, estar muy pendientes, estar teniendo una comunicación abierta con nuestros pequeños y pequeñas, ver y preguntarles específicamente por su salud mental, si se sienten tristes, si se sienten ansiosos, si han tenido alteraciones en el sueño. También recuerden, ya tenemos videos de depresión y ansiedad en la parte de arriba, justo para más o menos checar qué podemos preguntar, qué podemos estar observando en estos pequeños y qué otras cosas a lo mejor cambiaron en su conducta. Estar muy pendientes de los cambios que notemos y estar muy abiertos y preguntando activamente, no solo esperar a que hablen con nosotros, sino preguntando activamente cómo se están sintiendo. Ahora, además de esto estar pendiente, vamos a necesitar tener una buena estructura y una buena rutina. Los niños se sienten mucho más tranquilos y seguros durante una rutina y entonces nosotros tenemos que ayudarles a establecer bien horas de desayuno, comida y cena, horas de actividad física, de juego, horas en la pantalla, que no sea todo su día en la pantalla, horas en las cuales hacen la tarea, se conectan a sus clases e incluso horas en las que están teniendo contacto con amigos y con familia. Tenemos que ver que tengan todo eso en su día a día. De pronto puede ser bastante complicado, ya que estamos trabajando o estamos con otros pendientes, pero importante para proteger salud mental, asegurar que están teniendo este horario lo más firme, lo más repetitivo, incluso aunque suene feo, pero el tener un horario bien establecido ayuda mucho en la estructura mental de los niños y los protege también en su salud mental. Finalmente, cuando notamos algo raro, cuando vemos que algo está pasando o cuando les preguntamos y nos contestan si me he sentido triste, no he podido dormir bien o me siento muy agitado, muy ansioso, lo vemos corriendo todo el día, llorando mucho, irritable, con regresiones, dependiendo por supuesto de la edad, necesitamos hablar con un especialista y un especialista me refiero por supuesto a un psicólogo, una psicóloga, un médico general para que nos refiera con alguien más o por supuesto un médico psiquiatra que nos puede dar la atención y la estructura y los consejos para recuperar la salud mental de estos pequeños. De pronto pensamos, es que es un niño, ¿qué le puede preocupar? Obviamente no tiene nada malo, pero los niños por supuesto que sufren grandes cambios durante su vida, especialmente durante una pandemia y necesitan apoyo para tener la resiliencia y la salud mental adecuada. Los niños definitivamente están siendo muy afectados durante esta pandemia y es nuestra responsabilidad como adultos cuidarla, ya sea de las familias, pero también de la comunidad, de los médicos, del gobierno, de todo el mundo. Todos tenemos que ver que los niños puedan atravesar esta pandemia lo mejor posible y la salud mental es uno de esos aspectos súper importantes que de pronto se descuida por la parte más evidente que es la infección. Bien, pues muchas gracias. Espero que este video los haya un poquito informado y orientado a qué hacer y cómo cuidar la salud mental a los pequeños. De nuevo, una de las prioridades que tenemos que estar cuidando actualmente durante la pandemia y ya saben que tenemos mucho material arriba acerca de diferentes enfermedades mentales y su cuidado. Entonces, espero que también lo puedan consultar. Les agradezco que vean hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido donar uno o dos dólares al canal para apoyarnos a hacer este tipo de contenido y por supuesto compartirlo con todos ustedes. Este video en particular se lo dedico a Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alejandro Pardo, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, María Velaustegui, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Si quieren también ustedes apoyarnos en la descripción del video, además de los artículos con los que hice este video, encontrarán un enlace para ese sitio. Como siempre, muchas gracias por compartir, suscribirse, ayudarnos a hacer lo que estamos haciendo en este canal y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información.